Y para conocer más detalles sobre esta situación legal y penal sobre Donald Trump, conversaremos con Alejandro del Rincón, periodista que se conecta desde los Estados Unidos. Alejandro, ya lo vemos en pantalla. Es otro de los momentos que además tienen mucho impacto en la opinión pública. Donald Trump poniéndose a disposición de las autoridades. Le pregunto, ¿cómo termina haciendo todo este preparativo? ¿Trump se entregará, pero no quedará detenido? ¿Hay un pago de fianza? Muy buenas tardes, señor Alejandro del Rincón. Santiago, qué gusto conectarnos con ustedes y con todos quienes están conectados con su señal a esta hora. Es una circunstancia que de nuevo marca un momento sin antecedentes en la historia social, política y judicial de los Estados Unidos. Lo que es una realidad es que se ha planteado una fianza de 200 mil dólares. Es un momento en el que ya se establece que por los protocolos habituales de lo que han sido ya los otros cuatro arraigos de Donald Trump y justamente por lo que él es una figura que tuvo el cargo de elección popular más importante de todo el país. En este caso, la presidencia de los Estados Unidos. En ese contexto, él tiene unas condiciones diferentes de tratamiento frente al sistema judicial, que es lo que le da, digamos, de todos modos acceso a circunstancias como las que ya se han preacordado de cara a esa audiencia de presentación o de arraigo que tendrá lugar el próximo jueves. Un elemento muy, muy importante de contexto por tener en cuenta sobre este caso en particular, el de Georgia, que muchos analistas con los que incluso nosotros hemos conversado en su momento en este contexto, digamos, que es tan complejo para la historia de los Estados Unidos, indica que este caso de Georgia es potencialmente el que mayor cantidad de elementos probatorios o tiene una fase, digamos, de descubrimiento de material de evidencia mucho más grande a comparación de otros procesos como el del Capitolio, por ejemplo, de la toma del 6 de enero o el caso que seguimos aquí en Nueva York sobre el pago irregular de dineros por el silencio de un actriz por Nostromi Daniels. Este caso de interferencia electoral en Georgia aparentemente tiene elementos contundentes de prueba a favor de la fiscalía, tanto de testimonios, tanto de pruebas escritas y como pruebas de video. Y además es un caso que genera un interés adicional porque, digamos, en un presupuesto, porque es que también todo ello o todo lo que sucede ahora frente a los problemas legales de Donald Trump debe verse siempre en clave electoral, en la medida en que estamos en camino al ciclo presidencial de 2024 y estamos de hecho a solo horas del primer debate presidencial del Partido Republicano para los Estados Unidos. En ese contexto específico, ¿qué pasa? Si Donald Trump llegara de nuevo a la presidencia, el caso de Georgia es el único del cual él no se puede perdonar. Correcto. Ahora, ¿cómo explica, y un poco utilizando esa mirada que bien sugiere usted la mirada electoral para un caso en esta ocasión, un caso más bien legal, penal, ¿cómo explica que mientras más se complica la situación judicial de Donald Trump, más popularidad parece ganar? Entiendo que se ensancha la brecha que tiene contra su más cercano competidor, Rondesantis. ¿Cómo explica esta situación? Honestamente, esto es una confesión. Uno no se lo explica, sobre todo por la circunstancia tan específica y las acusaciones tan graves que está enfrentando. Uno no se explica realmente cuál es, digamos, esa realidad y sobre todo el por qué se mantiene tan fuerte. Sin embargo, el dato clave allí es el siguiente. Esto está demostrado por sondeos de intención de voto y vienen incluso desde el pasado ciclo electoral y se están repitiendo ahora. Donald Trump tiene una base dentro del Partido Republicano que es fija y es un 37% de los electores republicanos. Ese 37%, independientemente de lo que pase con Donald Trump, ese discurso que él mantiene de que es una cacería de brujas, que es interferencia electoral y los valores que promueve él dentro del Partido Republicano son lo suficientemente sólidos para mantener ese 37% de base electoral. De manera tal que, a comparación de otros, o digamos, o del resto de ese porcentaje del Partido Republicano, son segmentos dentro de ese partido que todavía están muy indecisos entre otros candidatos que pueden ser una alternativa a Donald Trump. Es allí parte del éxito y el por qué él se mantiene y por qué todavía tiene esa figura tan fuerte. Ahora, el proceso, digamos, de contiendas primarias, pues hasta ahora está empezando con el ciclo de Iowa, que es el primero de los estados que pues arranca con ese ciclo de los caucus de Iowa, que son tan importantes para los republicanos ya después de cara a las presidenciales. Pero eso es el principio de la carrera. Además, hace falta ver qué termina a suceder de aquí a que avance el resto, digamos, de el calendario electoral, que en este caso en particular y para el futuro de Donald Trump, está completamente ligado a lo que es el calendario procesal de los que ahora ya son cuatro procesos judiciales que están abiertos en los Estados Unidos. Y en ese, digamos, como en ese gran contexto, tener en cuenta siempre, este es el dato que tienen que poner, marca en su calendario marzo de 2024. Marzo de 2024 es el momento cuando están programándose ya las fases de litigio de el caso de Nueva York, el caso de la interferencia judicial, perdón, el caso del 6 de enero, discúlpenme, que es el que está, que es el del consejero o del abogado especial Jack Smith. Esos procesos judiciales están también para marzo y está también el de Florida. Acuérdense del caso de los documentos de Mar-a-Lago, que es muy, muy grave también, ¿no? El de haber interferido con la justicia, debe ser el término que está buscando ahora y que casi se me pierde. El de haber interferido con la investigación de esos documentos reservados del gobierno de los Estados Unidos que él se llevó de la Casa Blanca después de haber salido de la presidencia. Eso condujo o derivó también pues en una acusación criminal. Y todo ello va a suceder en marzo de 2024. Y marzo de 2024 también es importante porque es un momento ya pues determinante donde estarán avanzando una serie de procesos, digamos, políticos, pero lo más importante, el supermártez electoral. Fecha clave en el proceso de primarias para determinar quiénes son los candidatos líderes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. De manera tal que veremos finalmente si ya después del supermártez electoral Trump sigue manteniendo pues un liderazgo independientemente de lo que pase a nivel judicial, pues estará sumamente claro que lo que veremos en noviembre del otro año es un rematch. Es una reencuentro, es una versión 2.0 de lo que fue el pasado ciclo político electoral presidencial en los Estados Unidos. Qué interesante ese análisis, esa proyección de lo que puede ocurrir los próximos meses en los Estados Unidos. Pero concretamente hablando sobre lo que ocurrirá este jueves, Donald Trump ha dicho que va a entregarse ante las autoridades de Atlanta, Georgia. Vamos a ver a un Trump ingresando a la corte, probablemente no detenido. Se trata de cuidar esta imagen, quizá también respetando su condición de expresidente, pero ¿cómo será este momento? Lo vimos ya una vez en Nueva York, medidas de seguridad enormes, digamos, para el ingreso de Donald Trump, que también suele aprovechar estos momentos a su favor. Es muy, muy, muy importante que señales esto en la medida en que todos los procesos judiciales que están enfrentando Donald Trump, por una parte, pues no tienen comparación en ningún punto de la historia del país. Y en ese sentido, como pues él de todos modos, para bien o para mal, le guste o no a la gente, pues Donald Trump es expresidente y como expresidente, él tiene acceso y derecho a ciertos, digamos, como privilegios o tratamientos frente incluso al sistema judicial. En este caso en particular, todo movimiento de Donald Trump, por ejemplo, es cuidado por el servicio secreto. Él no sale, él no se mueve de donde está si sus agentes encargados del servicio secreto no están con él. Consecuentemente, hasta la entrega que sucedió en su momento, el que era más insólito, el que fue más insólito en su momento, pues fue el de Nueva York, porque él fue el primer proceso judicial, fue la primera vez que él fue arraigado criminalmente. Entre otras, recuerde, no, no lo olviden, el proceso de Nueva York, aunque no es el más complicado de todos los casos que él enfrenta, pues sí fue, digamos, como el emocionalmente más impactante, porque era la primera vez de verdad que la nación estaba viendo a un expresidente ser arraigado bajo una acusación de naturaleza criminal. Y en ese momento lo que aprendimos es que pues Donald Trump, por ser Donald Trump, pues no se le pasaba o no se le merodeó por enfrente de la prensa. Lo que aquí en la tradición judicial se llama el perp walk, que pues se ha traducido rápidamente de la inglesa al español, el perp walk es como esa caminata de la vergüenza, que es muy tradicional en el sistema judicial de mostrarle ante las cámaras, así cuando está la persona arrestada y en poder la autoridad. Él como expresidente tiene una dignidad en medio de todo y ese no se hace. Lo mismo con la famosa foto del arresto, tiene una dignidad diferente y no se le hace ese registro. Las huellas dactilares sí es lo que es habitual, porque pues finalmente es un proceso criminal. Ahí porque también el proceso criminal es tan grave, se le reseña, judicialmente se le toman las huellas, se le hace un registro. Claro que este caso en Georgia, de todos modos, el otro tema importante también por ver es la ley, digamos, como estatal es una federación, cada estado tiene su ley. De pronto puede haber algunas diferencias en esta vez en este proceso de arraigo, etcétera. Pero pues en principio, digamos, que no veríamos alguna, digamos, como gran escena, digamos, de espectáculo de Trump a pesar de que él es el showman, ¿no? Él es el hombre espectáculo. Y pues lo que ha sido en los últimos arraigos es que pues él, en el momento cuando enfrenta a sus procesos judiciales, él después convoca una rueda de prensa y ese es su show, ¿no? Para reaccionar y para dar su versión de lo sucedido. Sin embargo, el caso de Georgia naturalmente sí, sí es el más grave. Es una acusación de naturaleza criminal por haber adelantado un esfuerzo específico con el motivo o con la intención, con el dolo, digamos, con el carácter específico de evitar la certificación de la victoria de Joe Biden como ganador de las elecciones y, consecuentemente, pues para amarrar en la Casa Blanca. Tremendo, tremendo. Alejandro del Rincón, periodista desde los Estados Unidos, comentando la situación de Donald Trump en esta nueva causa penal por presuntas injerencias en los resultados electorales. Muchas gracias, Alejandro, por su tiempo. Tenga muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.